Los abogados de Puitemont preparan un informe para rebatir la acusación de malversación de fondos Después de un primer fin de semana muy político de Carles Puigdemont en Berlín, con una rueda de prensa y reuniones políticas con miembros de JxKatjerk, este el expresidente de la Generalitat trabaja a contrarreloj con sus abogados para elaborar un informe con ley que pretende rebatir la acusación de malversación de fondos de la euroorden Justo cuando se han conocido las dudas del tribunal de Schleswig-Holstein sobre la participación del expresidente en dicho delito El líder de Huntsberg Catalunya duerme desde el pasado viernes en un hotel situado en el distrito de SCAH con Dieres Isneberg, al sur de Berlín, con un coste medio de 89 euros la noche Con él se encuentra su inseparable amigo Josep Maria Matamala y una agente de los mozos de escuadra, que pertenece al equipo de escoltas que el expresidente tenía durante su etapa como presidente de la Generalitat Él es quien se ocupa de conducir el Renault Initial con matrícula belga en el que se desplazan, además de garantizar su seguridad En las próximas 48 horas, Puigdemont y su equipo esperan tener cerrada una residencia habitual en Berlín. Han mirado un par de opciones con el requisito que acepten estancias cortas Su intención, es volver a Waterloo cuando ya no tenga cuentas pendientes con la justicia alemana. De buscar domicilio se encarga Matamala, que ejerce de auténtico jefe de gabinete Durante el domingo, Puigdemont estuvo reunido con Elsa Artadi y Eduard Puyol, con quien exploraron diferentes escenarios en caso de no conseguir investir a Jordi Sánchez El de su propia investidura y el de provocar una repetición electoral, son dos de los que cobran más fuerza a día de hoy Entre hoy y mañana, más allá del trabajo con los abogados, está previsto que Puigdemont se encuentre con algunos diputados del Dielinque, los que han mostrado más apoyo a su causa A través de ellos, pretende crear un choque institucional entre España y Alemania que le ayude a internacionalizar el proceso Durante los próximos días también se espera que lleguen a Berlín dirigentes de Técat, Erqui y la CUP para mantener reuniones políticas y su esposa y sus dos hijas, a lo largo del fin de semana, en la primera visita que le harán las menores a su padre desde su paso por prisión ¡Suscríbete al canal!